De Cámara De Cibeles Hey, este es John B Junto a Bote, DJ Alex en la casa Cumpliendo nuestro sueño Suéltate toda y vuélvete una loma Siente como el ritmo en la pista te acalora Dale hasta abajo Como siempre en esta sección Resaltando el talento de todos los jóvenes Sin importar el género musical Para esta ocasión salimos a grabar con unos chicos Llenos de talento Que quieren darse a conocer en el ámbito de la música urbana Bueno, nosotros más que todo desde pequeños Hemos seguido esta música Escribimos nuestras propias canciones Y hace aproximadamente 5 meses que venimos cantando como dúo Lo hacíamos más que todo en la casa Por molestar todo Pero ya decidimos seguir profesionalmente y sacar nuestras canciones Llegar a ser como Kendo, como Daddy Yankee, Luisín, Don Omar Este es el Callejo Record, DJ Alex Gracias a la gente que nos ha dado esta oportunidad de darnos a conocer aquí en la ciudad de Pasto nuevamente Qué pena repetirlo tanto Pero pues nos sentimos muy acogidos Gracias a Pasto por ese recibimiento tan bacano Nosotros estuvimos grabando hace un tiempo en Sonica, en Sonica Studio Estuvimos grabando con muchos cantantes Ahí grabamos con Yunai, la canción de Palpiso Que está muy pegada por estos tiempos También ahorita ya estamos mirando donde podemos organizar nuestro estudio Ya lo sabes, este es el espacio para todos los jóvenes que tienen talento en lo relativo a la música Así que si tienes un talento musical, anímate y demuéstralo Esta es tu sección, Decibeles, en Volcánica Decibeles